La Policía de Turismo del municipio adelanta una importante actividad en el marco del VIR Day. Por el confinamiento, la metodología del mismo ha cambiado. Descargamos la aplicación E-VIR, que es E-VIRD. La descargamos a través de la aplicación o la plataforma de descarga de nuestro celular o smartphone. Y de esa manera, cada una de las especies que vayamos encontrando, la idea es que la avistamos desde nuestras casas. Si en nuestro balcón tenemos la facilidad que tenemos, observamos aves o observamos especies, pues las fotografiamos y las vamos subiendo a esta plataforma. De los años anteriores, pues hemos encontrado y se han avistado aves que se encontraban inclusive en vía de extinción. Entonces hay como una especie de condecoración, hay como una especie de contribución para estas personas que de pronto avisten especies que están en vía de extinción. Entonces, queda bonito unirnos a esta gran campaña, de esta manera unirnos en familia, competir en familia, compartir estos espacios. Ahorita en la época del COVID, pues una buena forma de divertirlos y de esta vez contribuir con el medio ambiente de nuestra naturaleza. Por esto hacen la invitación a que la comunidad participe a través de la aplicación, al mismo tiempo que observen las maravillas de la naturaleza. ¡Gracias! ¡Gracias!